La cebra, Ecus, es un animal équido, miembro de la familia de los equinos, equidae, y son ungulados de tamaño mediano, de dedos impares. Las cebras son nativas del sur y centro de África. Aunque las cebras son animales muy adaptables en lo que respecta a sus hábitats, la mayoría de ellas viven en pastizales y sabanas. Las cebras fueron la segunda especie en desviarse de los primeros protocaballos, después de los asnos, hace unos 4 millones de años. Se cree que la cebra de Grevy fue la primera especie en emerger. La cebra es un animal diurno sociable. Especies de cebras. Hay tres especies, la cebra de burchelo de las llanuras, Ecus coaga, la cebra de Grevy, Ecus grevy, y la cebra de montaña, Ecus cebra. Al igual que los caballos y los asnos, las cebras pertenecen a la familia de los équidos. Las principales características que comparte el grupo son que son de larga vida, de rápido movimiento y con dientes grandes, aptos para masticar cualquier cosa herbívora. Las cebras, independientemente de la especie, viven aproximadamente 25 años en libertad y hasta 40 en cautiverio. La cebra se parece a un caballo, excepto que tiene una crin corta, con mechones y esas rayas distintivas. Cada especie de cebra tiene su propio patrón general de rayas, pero lo que es más fascinante, cada cebra tiene su propio patrón único de rayas, de la misma manera que una persona tiene un conjunto único de huellas dactilares. Los científicos ofrecen algunas sugerencias sobre el propósito de las rayas de una cebra. Pueden actuar como camuflaje o como protector solar, o pueden mantener alejadas las moscas o ayudar a las cebras a reconocerse entre sí. Ecus coaga. Como es típico en las ciencias, dos especies de cebras llevan el nombre de los científicos que las descubrieron e identificaron. La cebra de Burchell, que también se conoce como la cebra de las llanuras, es la más numerosa de las tres especies. Uno de los mejores lugares para ver cebras de las llanuras está en el Parque Serengeti en Tanzania, según la African Wildlife Foundation. A esta especie le gusta vivir en pequeñas unidades compuestas por un semental, unas pocas yeguas y sus crías. Estas pequeñas unidades se juntan ocasionalmente con otras para formar manadas espectacularmente enormes. Estos rebaños suelen ser los primeros en entrar en los nuevos pastizales, especialmente en los humedales. Pisotean la larga vegetación para que la gacela y los niñus puedan seguirlos. Ecus grevy. La cebra de grevy es más grande que la de Burchell, pesando entre 350 y 450 kilogramos, en comparación con los 220 a 250 kilogramos para una cebra de Burchell. Dos características la distinguen de las otras especies de cebras, tiene una melena más larga y orejas más grandes. La grevy es solo un poco más alto que la ce. De Burchell, lo que indica que la Burchell tiene un cuerpo mucho más robusto. Tal vez por eso los romanos usaban la cebra de grevy, a la que llamaban hipopótic gris, para tirar de los carros en los circos. La cebra de grevy se encuentra principalmente en el norte de Kenia, pero en cantidades sustancialmente reducidas. Solo hay alrededor de 2.500 grevys en África, en comparación con los 15.000 de hace unas pocas décadas, según el AUF. La conversión de tierras de pastoreo para uso agrícola es una de las principales amenazas para estos animales. Echusebra. Tiene dos subespecies, Ardman y la cebra de la montaña del Cabo. Estas especies viven principalmente en el sur de África, en particular en Namibia y el oeste de Sudáfrica. En comparación con la cebra de Burchell y Grevy, esta especie prefiere las zonas montañosas. Sus rayas son más finas y numerosas que las de la cebra de Burchell, y tiene rayas anchas en la grupa que lo distinguen de las otras dos especies. También tiene un pliegue de piel en la garganta, llamado papada, que otras cebras no tienen. Ambas subespecies están clasificadas como en peligro de extinción. En el pasado, la caza de rebaños diezmados, pero ahora el cultivo de la tierra es una amenaza mayor. Características de las cebras La cebra es un miembro de la familia de los caballos, de tamaño bastante grande y con rayas. Las cebras de montaña adultas tienen una longitud de cabeza y cuerpo de 210 a 260 centímetros, y una longitud de cola de 40 a 55 centímetros. La altura de los hombros oscila entre 116, y 150 centímetros. La cebra de montaña suele pesar entre 240 y 372 kilos. Las yeguas adultas pesan una media de 234 kilos, y los sementales suelen pesar entre 250 y 260 kilos. Las cebras de montaña adultas de Aardman son ligeramente más grandes, con yeguas de una media de 276 kilos y sementales de una media de 298 kilos. Los sementales de 7 años y más tienen un peso medio de 343 kilos, y una altura media de los hombros de 144 y medio centímetros. El color de fondo del cuerpo es blanco, con rayas negras a marrón oscuro que continúan a través de la melena corta y erecta. Las rayas en la cabeza y el cuerpo son estrechas, y más numerosas que las de la grupa, y las patas tienen rayas en los cascos. La parte posterior de la raya dorsal forma un patrón distintivo de parrilla que continúa en la cola, y se extiende hasta el batidor cerca de la punta. El hocico es negro. Ambas subespecies de cebra son buenas trepadoras, y tienen pezuñas excepcionalmente duras y puntiagudas en comparación con otros equinos. La característica más distintiva es la presencia de una papada, o pliegue de piel, que cuelga de la garganta. El patrón de color de cebra es intermedio entre la cebra de Burchell y la cebra de Grevy. La ecusebra puede distinguirse de ecus Burchell y por tener una papada, rayas más estrechas y numerosas en la cabeza y el cuerpo, rayas más anchas en los cuartos traseros sin rayas de sombra, un patrón de parrilla en la grupa, partes inferiores blancas con una raya negra en el medio ventral del pecho y el vientre, y orejas de más de 200 milímetros de largo. Las cebras pastan en manada lideradas por un semental. Las cebras de las montañas del cabo son ligeramente más pequeñas que las cebras de Ardman. Las dos o tres rayas oscuras superiores de la grupa son muy anchas, mientras que lo son menos en las cebras de montaña de Ardman, donde algunas de las rayas blancas pueden ser más anchas que las rayas oscuras. Comportamiento de las cebras La cebra es una especie social cuyas poblaciones consisten en rebaños reproductores y grupos de solteros. Las cebras de montaña no son territoriales, pero los rebaños de cría ocupan áreas de distribución que se superponen ampliamente. Cuando un rebaño reproductor se separa, el rango de hogar de los rebaños resultantes incluye el rango de hogar del rebaño original, pero son más grandes. Penshorn encontró que esto ilustra el papel de las yeguas en la delimitación de las actividades de grupo y, por lo tanto, en la definición del área de distribución de un ato reproductor. Hay jerarquías sociales dentro de un rebaño de cría. El semental es el miembro dominante de la manada, con una evidente jerarquía lineal entre yeguas de pequeños rebaños. En rebaños recién establecidos, el semental debe evitar activamente que las yeguas y los potros se vayan. En rebaños más grandes, a menudo de mayor edad, el papel del semental es relativamente pasivo, y las jerarquías sociales son más difíciles de determinar porque cada miembro del rebaño parece conocer su posición relativa. Aunque las yeguas dominantes son más propensas a iniciar la mayoría de las actividades del rebaño, no existe una correlación directa entre la dominación y el liderazgo. En las hebras de las montañas del cabo, el celo y el nacimiento de un potro pueden influir en la jerarquía social haciendo que las yeguas se pongan al frente temporalmente. Sin embargo, Pennsorn encontró que el éxito reproductivo no es esencial para el dominio social. La posición jerárquica de un potro está más o menos determinada por su tamaño, pero los potros también reciben algunos beneficios del estatus de la madre cuando está cerca. Los grupos de solteros también tienen una jerarquía de rango, pero es menos estable que la de los rebaños reproductores. Ambas subespecies de cebra de montaña son predominantemente diurnas, y son activas en las primeras horas de la mañana, y al final de la tarde hasta el atardecer. El pastoreo y el descanso ocupan la mayor parte de las horas de luz del día. El descanso se realiza de pie o acostado. Las cebras de montaña suelen beber una o dos veces al día. Durante el frío, a menudo buscan refugio en barrancos boscosos y cuevas poco profundas, y visitan las laderas orientadas hacia el este en las mañanas frías para tomar el sol. Las manadas reproductoras muestran diferencias estacionales en su selección de ciertas comunidades vegetales. La selección puede no ser sólo para comida, sino también para refugio, lugares para beber y para lamer minerales. El régimen de lluvias también afecta a la distribución de las cebras. El aseo individual toma la forma de sacudidas, roces, arañazos, mordiscos y contracciones musculares localizadas. También suelen tomar un baño de polvo diariamente. Las cebras de montaña participan en el aseo mutuo, que no sólo tiene una función práctica, sino que también es importante para mantener la cohesión del grupo. El aseo mutuo tiene lugar más a menudo entre yeguas y potros. Sin embargo, también ocurre entre potros y sementales de manada, yeguas y sementales de manada, y entre pares de yeguas. Aunque rara vez se ha documentado el juego en ezeta. Cebra. Es más común en ezeta. Ardmannae. Los patrones de juego incluyen carreras y persecuciones, juegos de desafío y peleas de juego. Los juegos de desafío generalmente consisten en contacto naso-nasal seguido de acicalamiento mutuo o frotamiento corporal. Comunicación de las cebras. Las cebras de montaña se comunican utilizando principalmente señales visuales y auditivas. Debido a que no hay dos individuos con patrones de rayas idénticos, el patrón de cuerpo puede ser usado para la identificación individual. A corta distancia, los individuos también pueden ser reconocidos por el olfato. Entre todos los miembros de la familia de los caballos, la posición de las orejas, el estiramiento de las comisuras de la boca, la exposición de los dientes, la apertura de la boca y la posición de la cabeza, y la cola sirven como señales del estado de ánimo o de las intenciones de un individuo. Las orejas se inclinaban hacia atrás contra la amenaza de la señal de la cabeza, especialmente cuando iban acompañadas de una cabeza baja y una boca abierta. Durante los rituales de saludo, las cebras de montaña tocan las narices, y comunican el rango por la posición de las orejas. Como gesto de inferioridad, las más jóvenes ponen de lado las orejas, y hacen movimientos de masticación con los incisivos expuestos cuando saludan a los adultos. Las cebras de montaña hacen una variedad de vocalizaciones. Los sementales hacen una llamada de alarma o resoplido agudo para alertar a los miembros del rebaño sobre el peligro. Los sementales solteros chillan cuando se enfrentan a un semental en manada. Para expresar satisfacción al alimentarse, las cebras de montaña hacen un sonido suave causado por el aire forzado entre los labios cerrados. Hábitat de las cebras. La cebra habita en laderas y mesetas de las zonas montañosas de Sudáfrica y Namibia, África Sudoccidental. Las cebras pueden encontrarse hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero en invierno se trasladan a zonas más bajas. El hábitat en Sudáfrica proporciona precipitaciones regulares, y un suministro de alimentos bastante constante durante todo el año. Distribución de las cebras. Solo podemos encontrar a la cebra en África, cualquiera de sus especies las podemos encontrar distribuidas entre el este y el sur de África. Rango de distribución. En invierno, los rebaños reproductores tienen una superficie de pastoreo de 6 a 20 kilómetros cuadrados, y las zonas de pastoreo en verano son considerablemente más pequeñas. Los rebaños de Ezeta. Ardmannae pueden cubrir más de un par de miles de kilómetros cuadrados al año en busca de forraje. El área de distribución de ecucebra es de 9,4 kilómetros cuadrados en promedio, y oscila entre 3,1 y 16 kilómetros cuadrados. Alimentación de las cebras. Ambas subespecies de cebras son herbívoras. La dieta primaria consiste en pasto, pero también incluye hierba. Los sementales dirigen su rebaño hacia especies de plantas más verdes con una alta proporción de hojas y tallos. Aún así, siguen siendo pastizales gruesos y explotan las partes del tallo y de las hojas de los pastos seleccionados. Grobler, 1983, encontró que se alimentan de sólo el 26% de las plantas disponibles, y sólo 7 de las 17 especies de pasto presentes en los sitios de alimentación. La hierba principal que se come es Temeda Triandra. Otras hierbas consumidas incluyen, Simbopogon plurinodis, Heteropogon contortus, Cetaria neglecta y Eneapogons coparius. Depredadores de las cebras. Sus principales depredadores son. Leones, Pantera Leo. Leopardos, Pantera Pardus. Guepardos, Asinonyx Cubatus. Hienas, Crocuta Crocuta. Licaón, Licaón Pictus. Defensa de las cebras. El semental dominante alerta a otros miembros de la manada de peligro con una llamada de alarma o un resoplido agudo. Luego toma una posición defensiva en la parte trasera de la manada, mientras que una yegua, generalmente la que tiene el potro más joven, se lleva al resto de la manada. La huida es la respuesta más común a la amenaza, y a veces va acompañada de una patada defensiva. Tirar de las orejas hacia atrás contra la cabeza, azotar la cola y bajar la cabeza con el cuello estirado y los dientes descubiertos, es la forma de comportamiento de amenaza. Aunque la lucha es rara vez vista, consiste en morder la cabeza, el cuello, las piernas y los cuartos traseros del oponente. Las cebras de montaña actúan en respuesta al vuelo o a las señales de alarma del niú negro, con nochaetes no. Sin embargo, rara vez responden a señales similares de especie de antílopes más pequeñas. Especialmente a altas temperaturas, el patrón rayado de estos equinos puede servir como camuflaje, como una adaptación a la ondulación resultante del aire. A una distancia de unos pocos cientos de metros, las rayas hacen que una cebra de montaña parezca borrosa. Hasta cierto punto, las rayas también pueden proporcionar protección contra los insectos chupadores de sangre que transmiten enfermedades como las moscas y las garrapatas. Reproducción de las cebras. La cebra tiene un sistema de apareamiento polígamo. Forman pequeños rebaños reproductores que consisten en un semental adulto, y de uno a cinco yeguas con crías. Los rebaños de cría permanecen estables durante muchos años, y las yeguas suelen permanecer en un rebaño de por vida. El sistema de apareamiento de ecucebra da como resultado un excedente de sementales. Estos sementales se unen a los grupos de solteros que forman la reserva en la que se reclutan los sementales de la manada. Pensorn 1988, se pueden formar nuevas bandas reproductoras cuando un semental soltero obtiene una yegua joven de un rebaño materno, o una yegua mayor de un rebaño fragmentado, aunque este último no es tan común. Si un semental dominante es expulsado con éxito de su rebaño por un semental desafiante, el rebaño es tomado como una unidad por el recién llegado. Peleas violentas, incluyendo patadas y mordiscos, pueden ocurrir cuando otro semental intenta apoderarse de un rebaño. Los sementales se acercan entre sí, y realizan un ritual de desafío cuando dos rebaños de cría entran en contacto. El ritual de desafío consiste en el contacto de cabezas, y el frotamiento corporal. Ambos sementales continúan pastando y eventualmente regresan a sus propios rebaños. A veces los rebaños se unen para formar poblaciones temporales más grandes. La temporada de reproducción de la cebra dura todo el año. En Ezeeta. Cebra, hay un pico de nacimiento de diciembre a febrero. En Ezeeta. Armannae, los nacimientos alcanzan su punto máximo de noviembre a abril. El período de gestación de ambas subespecies es de aproximadamente un año, y se produce un potro por temporada de cría. Los potros pesan unos 25 kilos al nacer, y la longitud de la cabeza, y el cuerpo es de unos 120 centímetros. Los potros son destetados alrededor de los 10 meses de edad. La edad de madurez sexual en Ezebra difiere entre machos y hembras. Los testículos de Ezeeta. Armannae alcanzan su tamaño máximo aproximadamente a los 42 meses de edad. Los machos son capaces de adquirir, y mantener un rebaño de 5 a 6 años. Las hembras de cebras de montaña producen potros entre los 3 y los 6 años de edad, siendo la edad media de los primeros partos de 66,5 meses. Las hembras tienen un intervalo entre nacimientos de 1 a 3 años, y pueden permanecer reproductivamente activas hasta aproximadamente los 24 años de edad. En raras ocasiones podrás ver a un animal de esta especie sola. Las crías de Ezebra de montaña nacen bien desarrolladas. Durante las primeras semanas, los potros permanecen cerca de sus madres. La madre evita la interacción entre el potro, y otros miembros del rebaño amenazando a cualquier individuo que se acerque demasiado. Jogubert, Milésima Noningentésima Septuagésima Segunda, Pensorn, 1984. La duración de la lactancia varía en Ezebra, y el tiempo final de destete aparentemente depende de la proximidad del nacimiento de un hermano. Las yeguas suelen amamantar a los potros en periodos de 90 segundos a 2 minutos. El tiempo de amamantamiento consiste típicamente en 3 periodos. Hay un periodo inicial de lactancia de aproximadamente 1 minuto, seguido de un periodo de descanso de unos pocos segundos. El segundo y último periodo de lactancia dura de 10 a 20 segundos. Durante los primeros 3 meses de vida, los potros suelen amamantar a intervalos de 1 hora durante el día, después de lo cual, la frecuencia de succión disminuye. Los potros a menudo comienzan a mordisquear el césped cuando sólo tienen unos pocos días de vida. Se destetan después de aproximadamente 10 meses de edad. La mayoría de los potros dejan sus rebaños maternos en verano. Las crías de cebra de ecusebra dejan sus rebaños maternos por propia voluntad. No sólo los potros no son expulsados por el semental dominante de la manada, sino que el semental puede tratar activamente de evitar que se vayan. Los potros abandonan el rebaño entre los 13 y 37 meses de edad, con una media de edad de 22 meses. En promedio, los potros abandonan su rebaño materno 3 meses después del nacimiento de un hermano, y como tal, el nacimiento inminente de un hermano no parece ser particularmente importante para el momento de la partida. Por el contrario, las yeguas de cebra de montaña de Aardman intentan expulsar de la manada a sus potros de 14 a 16 meses antes del nacimiento de un hermano. Después de varios intervalos, los potros y las potras pueden reintegrarse a sus rebaños maternos por períodos cortos. El papel de los machos en el cuidado de los padres no es directo. Pueden desempeñar algún papel en la protección de los jóvenes del rebaño. Las hebras son animales dóciles pero no aptos para la domesticación. Longevidad de las hebras. La esperanza de vida de las hebras de montaña en estado silvestre suele ser de 20 años o más. La cebra de montaña documentada más antigua en cautiverio es una hezeta. Aardmannae que tenía 29 años y 6 meses. Estado de conservación. La lista roja de la UIGN indica que toda la especie cebra es vulnerable, 1994. La lista de la UIGN y la lista federal de Estados Unidos indican que están en peligro. También está incluida en la lista de especies en peligro de extinción de las CITES, y figura en el apéndice IEQ cebra Aardmannae está incluida en la lista de especies amenazadas de la UIGN, y en la lista federal de los Estados Unidos, así como en el apéndice 2 de las CITES. Las principales amenazas para esebra incluyen la pérdida y degradación del hábitat, las especies exóticas invasoras, la recolección, la persecución y factores intrínsecos como una zona de distribución restringida. El Parque Nacional de la Cebra de Montaña, y otras reservas fueron establecidas para la protección de estos animales. En 1995, se estimaba que había más de 700 individuos. Durante la década de 1950, el número de Z. Aardmannae se estimó entre 50.000, y 75.000 individuos. En 1992 se estimaba que sólo eran unos 8.000. Relación con humanos. Las cebras de montaña traen dinero del ecoturismo, y algunas todavía son cosechadas por sus pieles. Históricamente, la cebra fue cazada por su piel, y porque la especie compitió con el ganado por el pastoreo, interfirió con los intereses agrícolas, y supuestamente rompían las vallas. La cebra, ecus, es un animal équido, miembro de la familia de los equinos, equidae, y son ungulados de tamaño mediano, de dedos impares. Las cebras son nativas del sur y centro de África. Aunque las cebras son animales muy adaptables en lo que respecta a sus hábitats, la mayoría de ellas viven en pastizales y sabanas. Las cebras fueron la segunda especie en desviarse de los primeros protocaballos, después de los asnos, hace unos 4 millones de años. Se cree que la cebra de Grevy fue la primera especie en emerger. La cebra es un animal diurno sociable. Especies de cebras. Hay tres especies, la cebra de burchelo de las llanuras, ecus coaga, la cebra de Grevy, ecus grevy, y la cebra de montaña, ecus cebra. Al igual que los caballos y los asnos, las cebras pertenecen a la familia de los équidos. Las principales características que comparte el grupo son que son de larga vida, de rápido movimiento y con dientes grandes, aptos para masticar cualquier cosa herbívora. Las cebras, independientemente de la especie, viven aproximadamente 25 años en libertad y hasta 40 en cautiverio. La cebra se parece a un caballo, excepto que tiene una crin corta, con mechones y esas rayas distintivas. Cada especie de cebra tiene su propio patrón general de rayas, pero lo que es más fascinante, cada cebra tiene su propio patrón único de rayas, de la misma manera que una persona tiene un conjunto único de huellas dactilares. Los científicos ofrecen algunas sugerencias sobre el propósito de las rayas de una cebra. Pueden actuar como camuflaje o como protector solar, o pueden mantener alejadas las moscas o ayudar a las cebras a reconocerse entre sí. Ecus coaga. Como es típico en las ciencias, dos especies de cebras llevan el nombre de los científicos que las descubrieron e identificaron. La cebra de Burchell, que también se conoce como la cebra de las llanuras, es la más numerosa de las tres especies. Uno de los mejores lugares para ver cebras de las llanuras está en el Parque Serengeti en Tanzania, según la African Wildlife Foundation. A esta especie le gusta vivir en pequeñas unidades compuestas por un semental, unas pocas yeguas y sus crías. Estas pequeñas unidades se juntan ocasionalmente con otras para formar manadas espectacularmente enormes. Estos rebaños suelen ser los primeros en entrar en los nuevos pastizales, especialmente en los humedales. Pisotean la larga vegetación para que la gacela y los niños puedan seguirlos. Ecus grevy. La cebra de grevy es más grande que la de Burchell, pesando entre 350 y 450 kilogramos, en comparación con los 220 a 250 kilogramos para una cebra de Burchell. Dos características la distinguen de las otras especies de cebras, tiene una melena más larga y orejas más grandes. La grevy es solo un poco más alto que la ce de Burchell, lo que indica que la Burchell tiene un cuerpo mucho más robusto. Tal vez por eso los romanos usaban la cebra de grevy, a la que llamaban hipopótic gris, para tirar de los carros en los circos. La cebra de grevy se encuentra principalmente en el norte de Kenia, pero en cantidades sustancialmente reducidas. Solo hay alrededor de 2.500 grevys en África, en comparación con los 15.000 de hace unas pocas décadas, según el AUF. La conversión de tierras de pastoreo para uso agrícola es una de las principales amenazas para estos animales. Ecuscebra. Tiene dos subespecies, Ardman y la cebra de la montaña del Cabo. Estas especies viven principalmente en el sur de África, en particular en Namibia y el oeste de Sudáfrica. En comparación con la cebra de Burchell y Grevy, esta especie prefiere las zonas montañosas. Sus rayas son más finas y numerosas que las de la cebra de Burchell, y tiene rayas anchas en la grupa que lo distinguen de las otras dos especies. También tiene un pliegue de piel en la garganta, llamado papada, que otras cebras no tienen. Ambas subespecies están clasificadas como en peligro de extinción. En el pasado, la caza de rebaños diezmados, pero ahora el cultivo de la tierra es una amenaza mayor. Características de las cebras. La cebra es un miembro de la familia de los caballos, de tamaño bastante grande y con rayas. Las cebras de montaña adultas tienen una longitud de cabeza y cuerpo de 210 a 260 centímetros, y una longitud de cola de 40 a 55 centímetros. La altura de los hombros oscila entre 116, y 150 centímetros. La cebra de montaña suele pesar entre 240 y 372 kilos. Las yeguas adultas pesan una media de 234 kilos, y los sementales suelen pesar entre 250 y 260 kilos. Las cebras de montaña adultas de Aardman son ligeramente más grandes, con yeguas de una media de 276 kilos y sementales de una media de 298 kilos. Los sementales de 7 años y más tienen un peso medio de 343 kilos, y una altura media de los hombros de 144 y medio centímetros. El color de fondo del cuerpo es blanco, con rayas negras a marrón oscuro que continúan a través de la melena corta y erecta. Las rayas en la cabeza y el cuerpo son estrechas, y más numerosas que las de la grupa, y las patas tienen rayas en los cascos. La parte posterior de la raya dorsal forma un patrón distintivo de parrilla que continúa en la cola, y se extiende hasta el batidor cerca de la punta. El hocico es negro. Ambas subespecies de cebra son buenas trepadoras, y tienen pezuñas excepcionalmente duras y puntiagudas en comparación con otros equinos. La característica más distintiva es la presencia de una papada, o pliegue de piel, que cuelga de la garganta. El patrón de color de cebra es intermedio entre la cebra de Burchell y la cebra de Grevy. La ecusebra puede distinguirse de ecus Burchell y por tener una papada, rayas más estrechas y numerosas en la cabeza y el cuerpo, rayas más anchas en los cuartos traseros sin rayas de sombra, un patrón de parrilla en la grupa, partes inferiores blancas con una raya negra en el medio ventral del pecho y el vientre, y orejas de más de 200 milímetros de largo. Las cebras pastan en manada lideradas por un semental. Las cebras de las montañas del Cabo son ligeramente más pequeñas que las cebras de Aardman. Las dos o tres rayas oscuras superiores de la grupa son muy anchas, mientras que lo son menos en las cebras de montaña de Aardman, donde algunas de las rayas blancas pueden ser más anchas que las rayas oscuras. Comportamiento de las cebras. La cebra es una especie social cuyas poblaciones consisten en rebaños reproductores y grupos de solteros. Las cebras de montaña no son territoriales, pero los rebaños de cría ocupan áreas de distribución que se superponen ampliamente. Cuando un rebaño reproductor se separa, el rango de hogar de los rebaños resultantes incluye el rango de hogar del rebaño original, pero son más grandes. Pensorn encontró que esto ilustra el papel de las yeguas en la delimitación de las actividades de grupo y, por lo tanto, en la definición del área de distribución de un nato reproductor. Hay jerarquías sociales dentro de un rebaño de cría. El semental es el miembro dominante de la manada, con una evidente jerarquía lineal entre yeguas de pequeños rebaños. En rebaños recién establecidos, el semental debe evitar activamente que las yeguas y los potros se vayan. En rebaños más grandes, a menudo de mayor edad, el papel del semental es relativamente pasivo, y las jerarquías sociales son más difíciles de determinar porque cada miembro del rebaño parece conocer su posición relativa. Aunque las yeguas dominantes son más propensas a iniciar la mayoría de las actividades del rebaño, no existe una correlación directa entre la dominación y el liderazgo. En las hebras de las montañas del cabo, el celo y el nacimiento de un potro pueden influir en la jerarquía social haciendo que las yeguas se pongan al frente temporalmente. Sin embargo, Penn Sorne encontró que el éxito reproductivo no es esencial para el dominio social. La posición jerárquica de un potro está más o menos determinada por su tamaño, pero los potros también reciben algunos beneficios del estatus de la madre cuando está cerca. Los grupos de solteros también tienen una jerarquía de rango, pero es menos estable que la de los rebaños reproductores. Ambas subespecies de cebra de montaña son predominantemente diurnas, y son activas en las primeras horas de la mañana, y al final de la tarde hasta el atardecer. El pastoreo y el descanso ocupan la mayor parte de las horas de luz del día. El descanso se realiza de pie o acostado. Las cebras de montaña suelen beber una o dos veces al día. Durante el frío, a menudo buscan refugio en barrancos boscosos y cuevas poco profundas, y visitan las laderas orientadas hacia el este en las mañanas frías para tomar el sol. Las manadas reproductoras muestran diferencias estacionales en su selección de ciertas comunidades vegetales. La selección puede no ser sólo para comida, sino también para refugio, lugares para beber y para lamer minerales. El régimen de lluvias también afecta a la distribución de las cebras. El aseo individual toma la forma de sacudidas, roces, arañazos, mordiscos y contracciones musculares localizadas. También suelen tomar un baño de polvo diariamente. Las cebras de montaña participan en el aseo mutuo, que no sólo tiene una función práctica, sino que también es importante para mantener la cohesión del grupo. El aseo mutuo tiene lugar más a menudo entre yeguas y potros. Sin embargo, también ocurre entre potros y sementales de manada, yeguas y sementales de manada, y entre pares de yeguas. Aunque rara vez se ha documentado el juego en ezeta. Zebra, es más común en ezeta. Ardman Nae. Los patrones de juego incluyen carreras y persecuciones, juegos de desafío y peleas de juego. Los juegos de desafío generalmente consisten en contacto naso-nasal seguido de acicalamiento mutuo o frotamiento corporal. Comunicación de las cebras. Las cebras de montaña se comunican utilizando principalmente señales visuales y auditivas. Debido a que no hay dos individuos con patrones de rayas idénticos, el patrón de cuerpo puede ser usado para la identificación individual. A corta distancia, los individuos también pueden ser reconocidos por el olfato. Entre todos los miembros de la familia de los caballos, la posición de las orejas, el estiramiento de las comisuras de la boca, la exposición de los dientes, la apertura de la boca y la posición de la cabeza, y la cola sirven como señales del estado de ánimo o de las intenciones de un individuo. Las orejas se inclinaban hacia atrás contra la amenaza de la señal de la cabeza, especialmente cuando iban acompañadas de una cabeza baja y una boca abierta. Durante los rituales de saludo, las cebras de montaña tocan las narices, y comunican el rango por la posición de las orejas. Como gesto de inferioridad, las más jóvenes ponen de lado las orejas, y hacen movimientos de masticación con los incisivos expuestos cuando saludan a los adultos. Las cebras de montaña hacen una variedad de vocalizaciones. Los sementales hacen una llamada de alarma o resoplido agudo para alertar a los miembros del rebaño sobre el peligro. Los sementales solteros chillan cuando se enfrentan a un semental en manada. Para expresar satisfacción al alimentarse, las cebras de montaña hacen un sonido suave causado por el aire forzado entre los labios cerrados. Hábitat de las cebras. La cebra habita en laderas y mesetas de las zonas montañosas de Sudáfrica y Namibia, África sudoccidental. Las cebras pueden encontrarse hasta 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero en invierno se trasladan a zonas más bajas. El hábitat en Sudáfrica proporciona precipitaciones regulares, y un suministro de alimentos bastante constante durante todo el año. Distribución de las cebras. Solo podemos encontrar a la cebra en África, cualquiera de sus especies las podemos encontrar distribuidas entre el este y el sur de África. Rango de distribución. En invierno, los rebaños reproductores tienen una superficie de pastoreo de 6 a 20 kilómetros cuadrados, y las zonas de pastoreo en verano son considerablemente más pequeñas. Los rebaños de Ezeta. Ardmannae pueden cubrir más de un par de miles de kilómetros cuadrados al año en busca de forraje. El área de distribución de ecucebra es de 9,4 kilómetros cuadrados en promedio, y oscila entre 3,1 y 16 kilómetros cuadrados. Alimentación de las cebras. Ambas subespecies de cebras son herbívoras. La dieta primaria consiste en pasto, pero también incluye hierba. Los sementales dirigen su rebaño hacia especies de plantas más verdes con una alta proporción de hojas y tallos. Aún así, siguen siendo pastizales gruesos y explotan las partes del tallo, y de las hojas de los pastos seleccionados. Grobler, 1983, encontró que se alimentan de sólo el 26% de las plantas disponibles, y sólo 7 de las 17 especies de pasto presentes en los sitios de alimentación. La hierba principal que se come es Temeda Triandra. Otras hierbas consumidas incluyen, Simbopogon plurinodis, Heteropogon contortus, Cetaria neglecta y Eneapogons coparius. Depredadores de las cebras. Sus principales depredadores son. Leones, Pantera Leo. Leopardos, Pantera Pardus. Guepardos, Asinonyx Cubatus. Hienas, Crocuta Crocuta. Licaón, Licaón Pictus. Defensa de las cebras. El semental dominante alerta a otros miembros de la manada de peligro con una llamada de alarma o un resoplido agudo. Luego toma una posición defensiva en la parte trasera de la manada, mientras que una yegua, generalmente la que tiene el potro más joven, se lleva al resto de la manada. La huida es la respuesta más común a la amenaza, y a veces va acompañada de una patada defensiva. Tirar de las orejas hacia atrás contra la cabeza, azotar la cola y bajar la cabeza con el cuello estirado y los dientes descubiertos, es la forma de comportamiento de amenaza. Aunque la lucha es rara vez vista, consiste en morder la cabeza, el cuello, las piernas y los cuartos traseros del oponente. Las cebras de montaña actúan en respuesta al vuelo o a las señales de alarma del niú negro, con nochaetes no. Sin embargo, rara vez responden a señales similares de especie de antílopes más pequeñas. Especialmente a altas temperaturas, el patrón rayado de estos equinos puede servir como camuflaje, como una adaptación a la ondulación resultante del aire. A una distancia de unos pocos cientos de metros, las rayas hacen que una cebra de montaña parezca borrosa. Hasta cierto punto, las rayas también pueden proporcionar protección contra los insectos chupadores de sangre que transmiten enfermedades como las moscas y las garrapatas. Reproducción de las cebras. La cebra tiene un sistema de apareamiento polígamo. Forman pequeños rebaños reproductores que consisten en un semental adulto, y de uno a cinco yeguas con crías. Los rebaños de cría permanecen estables durante muchos años, y las yeguas suelen permanecer en un rebaño de por vida. El sistema de apareamiento de ecucebra da como resultado un excedente de sementales. Estos sementales se unen a los grupos de solteros que forman la reserva en la que se reclutan los sementales de la manada. Pensorn 1988, se pueden formar nuevas bandas reproductoras cuando un semental soltero obtiene una yegua joven de un rebaño materno, o una yegua mayor de un rebaño fragmentado, aunque este último no es tan común. Si un semental dominante es expulsado con éxito de su rebaño por un semental desafiante, el rebaño es tomado como una unidad por el recién llegado. Peleas violentas, incluyendo patadas y mordiscos, pueden ocurrir cuando otro semental intenta apoderarse de un rebaño. Los sementales se acercan entre sí, y realizan un ritual de desafío cuando dos rebaños de cría entran en contacto. El ritual de desafío consiste en el contacto de cabezas, y el frotamiento corporal. Ambos sementales continúan pastando y eventualmente regresan a sus propios rebaños. A veces los rebaños se unen para formar poblaciones temporales más grandes. La temporada de reproducción de la cebra dura todo el año. En Ezeeta. Cebra, hay un pico de nacimiento de diciembre a febrero. En Ezeeta. Armannae, los nacimientos alcanzan su punto máximo de noviembre a abril. El período de gestación de ambas subespecies es de aproximadamente un año, y se produce un potro por temporada de cría. Los potros pesan unos 25 kilos al nacer, y la longitud de la cabeza, y el cuerpo es de unos 120 centímetros. Los potros son destetados alrededor de los 10 meses de edad. La edad de madurez sexual en Ezebra difiere entre machos y hembras. Los testículos de Ezeeta. Armannae alcanzan su tamaño máximo aproximadamente a los 42 meses de edad. Los machos son capaces de adquirir, y mantener un rebaño de 5 a 6 años. Las hembras de cebras de montaña producen potros entre los 3 y los 6 años de edad, siendo la edad media de los primeros partos de 66,5 meses. Las hembras tienen un intervalo entre nacimientos de 1 a 3 años, y pueden permanecer reproductivamente activas hasta aproximadamente los 24 años de edad. En raras ocasiones podrás ver a un animal de esta especie sola. Las crías de cebra de montaña nacen bien desarrolladas. Durante las primeras semanas, los potros permanecen cerca de sus madres. La madre evita la interacción entre el potro, y otros miembros del rebaño amenazando a cualquier individuo que se acerque demasiado. La duración de la lactancia varía en cebra, y el tiempo final de destete aparentemente depende de la proximidad del nacimiento de un hermano. Las yeguas suelen amamantar a los potros en periodos de 90 segundos a 2 minutos. El tiempo de amamantamiento consiste típicamente en 3 periodos. Hay un periodo inicial de lactancia de aproximadamente un minuto, seguido de un periodo de descanso de unos pocos segundos. El segundo y último periodo de lactancia dura de 10 a 20 segundos. Durante los primeros 3 meses de vida, los potros suelen amamantar a intervalos de 1 hora durante el día, después de lo cual, la frecuencia de succión disminuye. Los potros a menudo comienzan a mordisquear el césped cuando sólo tienen unos pocos días de vida. Se destetan después de aproximadamente 10 meses de edad. La mayoría de los potros dejan sus rebaños maternos en verano. Las crías de cebra de ecusebra dejan sus rebaños maternos por propia voluntad. No sólo los potros no son expulsados por el semental dominante de la manada, sino que el semental puede tratar activamente de evitar que se vayan. Los potros abandonan el rebaño entre los 13 y 37 meses de edad, con una media de edad de 22 meses. En promedio, los potros abandonan su rebaño materno tres meses después del nacimiento de un hermano, y como tal, el nacimiento inminente de un hermano no parece ser particularmente importante para el momento de la partida. Por el contrario, las yeguas de cebra de montaña de Aardman intentan expulsar de la manada a sus potros de 14 a 16 meses antes del nacimiento de un hermano. Después de varios intervalos, los potros y las potras pueden reintegrarse a sus rebaños maternos por períodos cortos. El papel de los machos en el cuidado de los padres no es directo. Pueden desempeñar algún papel en la protección de los jóvenes del rebaño. Las hebras son animales dóciles pero no aptos para la domesticación. Longevidad de las hebras La esperanza de vida de las hebras de montaña en estado silvestre suele ser de 20 años o más. La hebra de montaña documentada más antigua en cautiverio es una hezeta. Aardmannae que tenía 29 años y 6 meses. Estado de conservación La lista roja de la UIGN indica que toda la especie hebra es vulnerable, 1994. La lista de la UIGN y la lista federal de Estados Unidos indican que están en peligro. También está incluida en la lista de especies en peligro de extinción de las CITES y figura en el apéndice IECU SEBRA Aardmannae está incluida en la lista de especies amenazadas de la UIGN y en la lista federal de los Estados Unidos, así como en el apéndice 2 de las CITES. Las principales amenazas para esebra incluyen la pérdida y degradación del hábitat, las especies exóticas invasoras, la recolección, la persecución y factores intrínsecos como una zona de distribución restringida. El Parque Nacional de la Cebra de Montaña, y otras reservas fueron establecidas para la protección de estos animales. En 1995, se estimaba que había más de 700 individuos. Durante la década de 1950, el número de Z. Aardmannae se estimó entre 50.000, y 75.000 individuos. En 1992 se estimaba que sólo eran unos 8.000. Relación con humanos. Las cebras de montaña traen dinero del ecoturismo, y algunas todavía son cosechadas por sus pieles. Históricamente, la cebra fue cazada por su piel, y porque la especie compitió con el ganado por el pastoreo, interfirió con los intereses agrícolas, y supuestamente rompían las vallas.